Compañeros televidentes, muy buenas tardes. En este momento nos encontramos en un sector del barrio Las Torres, en donde la comunidad reportó un presunto abuso de autoridad en horas de la noche de este domingo, cuando al parecer las autoridades perseguían a un presunto delincuente y llegaron a este callejón. Según una de las testigos de este hecho, las autoridades llegó a su vivienda de manera deliberada, ingresó al hogar y sacó a uno de sus sobrinos. Hablamos con la persona, con la mujer afectada y esto fue lo que nos contó. Mi sobrino estaba durmiendo aquí en la casa. La autoridad llegó sin papeles, sin nada. Entraron autoritariamente a la casa. O sea, no les interesó si habían niños o no, no interesó nada de eso. Y lo sacaron como si fuera un delincuente. Mi papá, mi papá. A donde el muchacho estaba durmiendo. Yo tengo entendido, cuando una persona la vienen persiguiendo o alguna cosa, supuestamente, o sea, él debería estar agitado, sudado o alguna cosa. Él estaba durmiendo aquí en la casa. Y lo sacaron como si fuera un perro. Y acá, entonces, ya cuando lo fueron a esposar, yo entonces entrevine. Y bueno, eso... Entonces, en ese momento, yo me lanzo a ellos a que no la vayan a esposar. Entonces, me metieron una patada, me tiraron acá y todo eso. Volví, me paré y volvimos otra vez. Y así hasta que llegamos hasta arriba de ahí. Ya mi marido también agarró a... O sea, con ellos, porque me estaban pegando. Y a él se lo llevaron. No hubo nada. Mi sobrino, el otro muchacho, a donde la ambulancia no llegue a tiempo, en 48 segundos, mi sobrino se viera muerto. Porque le echaron este... Gala Grigón. Y a él le tocó todo. O sea, a él quedó ahí privado porque ellos le pegaron. Y ahí cayó él. Y ahí casi que él pierde la vida. La mujer asegura que su sobrino es inocente, que estaba durmiendo. Y de manera deliberada, las autoridades ingresaron a su vivienda. Le dejaron algunos moretones por los forcejeos que se presentaron en este hecho. E hizo un llamado a las autoridades para que tenga precaución frente a estos temas. Y verifique primero la información antes de cometer estos actos. Pues que tengan más cuidado porque hay niños. ¿Cómo es posible que van a hacer tiroteos o van a hacer lo que es? O sea, así los otros les estén disparando porque dicen que fueron también ellos, pero no se sabe cómo fue el cuento. Pero no pueden hacer... Ellos venir a... ¿Cómo es? A la comunidad. O sea, estropear a la comunidad. Y dañarle la integridad a una persona. Porque con eso está dañando la integridad a él. Muchos están diciendo que él era el ladrón. No, señor. La comunidad también reportó un tiroteo en este sector. Por fortuna, ninguna persona resultó herida. El joven afectado fue capturado y tras verificar sus antecedentes judiciales, fue puesto en libertad. Esto es todo por el momento, compañeros. Desde el barrio Las Torres, con la cámara de Luis Ángel Flores, informó para Enlace Noticias, Yajaira Porras. ¡Gracias!